Vamos a ver el tercer desierto en el que me encuentro. Es muy parecido a los desiertos de las películas clásicas como Lawrence de Arabia. Está considerado parque natural. Tampoco está en la península. Su campo de dunas esconde además algunas de las mejores playas, para aliviar un poco el calor de la arena. ¿Sabes? Hay que elegirlo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.